... Y... Nada, nos pueden firmar sobre este propósito. ¿Por qué? Bien. Bueno, a verlo parece que los dos. es lo que vamos a utilizar si, eso sí eso está hecho ahora está hecho a mano prensa que lo puedan naturalizar si es necesario si lo estaba bien Bueno, bueno, me verifique el funcionamiento, pero los cambiaron. Bonito. Está hablando por teléfono. Escuchame, me decía así, me traen para hacer la presentación. Sí, ahora van a... ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está? Sí, ya lo tengo. Muy bien, muy bien. ¿Necesario? Yo no estimo el color de la visación. No, 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 no. No, no. Eso es acero, ¿no? Sí, en acero. Los papeles... Los más grandes, ¿no? No, no, no se puede. No, no se puede. Se puede, lo que va más grande. Pero hay un papel que tipo fotografía. Tengo que ver, yo voy a ir a alguna de esa palanca que tiene unos gigantes de la ciudad para todos lados. Llegaba a una sierra. ¿No es esa? ¿Eh? No es eso que manda. No sé a ver qué igual. A mí. Ayer vinieron los del lado, Juan. Van a venir. No te iban a mandar a vino. Pero vimos los que recién ayer a la tarde. Buenas reuniones, interesó porque... ¿En agua o en agua? De agua. De agua. ¿Cuánto le da el agua? ¿En agua? Sí, cuánto le da el agua. ¿Sí? Me gusta que yo no quiero nada, que venías a resolver todo. La guardia, que se llama la solución. Y viene una remera. ¿Qué? 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 La pareja, que no puede ser la solución. No sé. Es una nueva resumen. ¿Estos são o oído? Gracias. 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 Una relativa era que sea una presentación de la red sin alma por esa entrada y otra que al ser nosotros un espacio conjunto directamente se abre al expediente como una presentación conjunta Eso era lo que veíamos ¿No teníamos acordado de que nos presentaban la red por una de esas entradas? Yo no había entendido que no había entendido Nosotros tenemos que intervenir después Si se escuchó en la lista de reuniones para probar Si vamos a hacer un recutivo en la lista de reuniones ¿Sería más priorismo? Bien, igualmente hay el periodismo en la red Dicen que venimos con la red Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 ira No, pero a mí me voy a preparar la familia Es un mímico Está bien, el mismo que lo que grabamos Pablo, pues... Si, si, yo creo... Habrá que firmar ahí Para el firmar ¿Eso está bien? Si, si... Por mí puede ser cuando viene vuelta No, a mí yo... Yo en la NASA no hacemos ningún antecedente Nada... La nota también... Nada, se le deja a la embarazada, el resto ¿Y las traes de la dictación? ¿Bienvenido? Yo soy de la dictación como piedra... Yo la he contado... Igual tienen que haber una firma... De hecho creo que necesitan por la mesa de todos los presidentes ¿Alguna firma responden? Y yo no puedo porque soy el equipo de Ares Oiga el piedra abierto y cuando venimos a probar la conformación No es la última palabra desde el... ...de todo... Ahí va a quedar este sentido... ...de la conformidad y todo... Bien... Después... ... Si... Después como... ...habíamos una agenda en conjunto ¿no? Había una propuesta de agenda... ...que es... ...releer... ...los puntos que se habían establecido en el acto anterior... ...de definir alguna prioridad de esos temas... ...y... ...armar un... ...espacio de trabajo para adelante... ¿No? En Chile... ...esas cuestiones ¿no? En Chile... Para adelante... ...esas... ...esas... ...una propuesta de... ...de... ...de agenda de la reunión de hoy... ...después no sé si ustedes traen... ...esas... ...nos dos trajimos... ...que nos habíamos... ...comprendido... ...que es... ...la... ...presentación y propuesta que... ...la ayudaba a ingresar... ...comamente a... ...a... 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 ...la... ...que elaboró... ...la Universidad de Colombia... ...junto a... ...la... ...UF... ...Cumar... ...el Ministerio de Gobierno Nacional... ...eh... ...así que... ...lo que no fue el resumen... ...el documento completo... ...estamos aquí... ...para descargarlo... ...eh... ...el documento está en inglés... ...eh... ...así que... ...en todo caso... ...tendremos que verle... ...si... ...nosotros no... ...no estamos con el recurso... ...de un traductor... ...para todos estos documentos... ...pero si los vecinos... ...por ahí alguien en la red... ...o que nos pueda... ...darnos las partes importantes... ...o... ...no sé cómo... ...y el resumen también... ...el resumen... ...el resumen lo que lo vimos... ...lo que decimos... ...sabes que... ...la presentación... ...la realizamos... ...en español... ...este... ...eh... ...pero... ...el trabajo... ...completo... ...estamos aquí... ...el momento... ...está... ...la silla... ...de la red... ...es... ...es... ...la... ...la... y Leila y Leila bien yo les estaba contando ayer tuvimos la reunión con el en la que vamos a hablar acá de Mauricio les contamos la propuesta y me viene bien porque están realizando un presupuesto si se van a sumar era probable que hoy empezamos ayer no lo pudimos comentar anteriormente pero está super interesante ese espacio así que cuando tenemos un contacto para si, si, el director el presidente Mario no, Mario es el de el aviso y Mario Corolli es el pelado así que ayer les contamos una propuesta y le decido lo que es bueno esa sería la cuenta de policía del municipio del municipio no, lo hice porque estoy trabajando con Pablo no 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 hay un actor como acá ese es el problema que es para matar tiene más problemas no no si pero no es pero no es por el tema del citar no 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 eso lo que eso de no Gracias. Gracias. Bueno, ellos no tienen problemas que tienen nosotros, pero son generadores después de la que nos sacamos. Bien, tiene necesidad que la parte de la contaminación o anticipación es importante. La parte de inundación… Un poquito…. Yo creo que es en contra de la que usted es el alivio… El alivio del final es que todas las aguas que se quejan en la provincia tomaran la descención del mismo. no pasa nada la liberador dice ese negro que se ve ahí que va por la general salvo un pico salvo un pico de agua salvo como son las secciones las secciones de la provincia y las liberadoras secciones de la provincia como son las secciones de la provincia se lleva a la liberadoras como se lleva no pasa nada que tiene el tamaño suficiente para alcanzar todos un tema que nos habíamos puesto como tarea para la reunión de hoy era conseguir el plano el día de ayer me lo pasó Pablo de Almar y logré hacer este plotero por lo menos para que tengamos a la vista la cuenca estuvimos observando el plano y hay varios errores que tenemos que hay en el plano de ejecutado a mí me pico que empiezan a empezar a trabajar una base como para empezar a trabajar y definir los mímites pensábamos esto los diarios más grandes pero bueno vamos a avanzar con el borrador con los ajustes lo pasaremos a la conferencia lo pasaremos a la conferencia bien 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 con lo de la negociación como hace que lo van a que lo van a seguir en las redes lo vamos a ver ahora en el proyecto ahora es una pequeña presentación digamos un resumen del trabajo ¿teí un resumen del trabajo? ¿ya estáis? ya va bien que es un resumen del trabajo que cumple todas las etapas del trabajo el documento es obviamente mucho más pesado y están las tareas que se presentan y esta va a ser la propuesta el expediente del mercado lineal donde el 90% la edad de los estudios es el PRI digamos vamos a estar en su cuerpo sí es enorme la última propuesta es la laboralista y es una propuesta que nosotros le enviamos a Colombia para que Colombia la analice y nos presentamos como detalles como parte del trabajo también está en cómo se puede porque la propuesta también está implementándose de manera experimental ya me acabo de leñar y lo que nos señalan los técnicos de Colombia es que de la manera en que el resanto no va a tener digamos resultados óptimos que hay que hacer una indicación de transformación de implementación pero además nos dicen que en realidad aunque más hay que modificar eso de todos modos esta es una solución que como con toda la manera podría alcanzar el 30% de la producción orgánico de mercado de líneas no simplemente estaba bien no es una solución integral solamente resuelve el tema de los sólidos digamos no resuelve el tema de los líquidos y de la calidad de la fluente que se vuelve a la ciudad y que se diría absolutamente fuera del parámetro lo cual es mejora pero la mejora no es una mejora responsabilidad decir que es un plan de la reconversión de ninguna manera no se puede aprobar como un prín se puede aprobar como un avance empezamos a pensar como si fuéramos la contaminación pero lo que sí da una idea del trabajo y por lo que me parece muy bueno a todos los cálculos es el nivel de contaminación que le están metiendo al mercado de líneas al ciudadano del mercado de líneas digamos como para tener una dimensión del problema ¿está con prórroga o está con prórroga? sí está con prórroga ahora pero ya lo hicimos allá pero digamos eso eso fue el atrizarse digamos en la legislatura y también podría pasar lo que lo siguiente se prohíba no se va a la prórroga hay una situación de hecho que eso no se va a cambiar digamos no se va a cambiar y es algo que tenemos que asumir en el corto plazo por lo menos no lo que nosotros de alguna manera supimos como supuesto es el mercado de líneas no se va a mover por unos cuantos años de acuerdo a que está pero esos cuantos años no puede ser a veces que siga contaminando de la manera en que está contaminando el mercado entonces si no nos vamos a mover podemos no hacer nada hay que hacer un plan serio y empezar a implementar el corte o el barro y ponerlo como suscrito obligado para la conversión que es como agente contaminante que no se va a cambiar pero el mercado de industria en el mercado no se va a cambiar el 30% no no el eléctrico 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 inclusive el superador porque el sistema cerrado que termina hasta con la producción de energía para empezar no solamente con la mercadilía sino a la población aledaña digamos de energía con la utilización de el mercado orgánico con los gases con el biodigructor pero tiene muchas etapas digamos eso ya es implementado hasta el último nivel pero tiene recomendaciones operativas digamos cambios en la operación del mercado que ya pueden ayudar este cambios de infraestructura que implican plantas de tratamiento en ningún tema de tratamiento pero cambios mínimos de infraestructura que por lo menos evitan que las lluvias digamos lleven a fluvial todo lo que queda toda la materia que está ahí suelta en el mercado de la vivienda hasta después todas las soluciones que tienen que ver con la implementación de distintas tecnologías desde el compostaje una estabilización tratamiento de fluentes y la generación de energía pasando por digamos unas calentitas con algo para una mejor otra calidad utilizar el agua que se genera en el propio mercado y todo eso para abrir y todo como descargado hay un plano donde se podrían digamos estar devueltos está valorizado cada una de las etapas es un trabajo bien interesante que también hay un proyecto que no se rompa que no se rompa cuando la construcción para transportar y demás sí está digamos está costeado como puede estar costeado desde los Estados Unidos ¿no? con precio internacional en general de las cosas es una referencia y una referencia de lo que sale cada una de las digamos de las etapas por lo menos las más fructosas digamos de la instalación de la planta y el biodigutor porque el resto digamos hacer una canaleta o hacer por ejemplo una de las recomendaciones que van a ver tiene que ver con el sistema de compostaje que está proponiendo el INTA que es en unas bolsas biotextiles la primera etapa se ha llenado a las bolsas digamos se llama este compostaje Wintro se llama que es simplemente el experimento hace el aire la circulación de aire en la pila el compostaje hace su trabajo pero un requisito básico para eso es tener una carpeta que alíbe la pila 6 pies digamos que ¿verdad? 6 pies ¿verdad? ¿verdad? no perdón 60 centímetros son dos pies dos pies exactos 60 centímetros del piso del suelo para evitar que se esté filtrando tal como se dio en la visita que hizo la gente de volumia que se está mirando en el piso con lo cual estamos metiendo la pila y eso probablemente esté contaminando de la napa o de contaminada napa que se repasó que de la experiencia de la ciencia claro además que de la ciencia de la ciencia de la ciencia claro de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia no es que esté mal compostado lo que pasa es que composta bien porque si no y después hay que hacer muchas pruebas respecto de la calidad del producto que se está compostando y después lo segundo que al día es que hay que hacer con esto que como generas vos generas compost un problema que tiene en argentina es que no tiene una norma sobre la utilización de compost entonces no podemos generar un compost que después tenga que limonar la disposición final lo tenés que tener y a valorar la consenanza que de ellos interpasa la autoridad aplicacional al no-vinier también para generar una norma y dar muchas recomendaciones en materia normativa nosotros cuando enfocamos y lo comentábamos al principio cuando nosotros enfocamos el tema del citanis tenemos como estas dos líneas grandes grandes líneas en materia del ambiente lo que podemos ver una tiene que ver con los excedentes hídricos y la otra tiene que ver con la contaminación ahora de verdad si hay una idea de que va a ser en serio la contaminación y no empezamos por el mayor agente contaminante individual y nos vamos a centrar en otras cosas menores no vamos a apuntar los cañones en un lugar correcto por eso es que por lo menos queríamos arrancar teniendo saber qué hay que hacer o qué se puede hacer cuando vos decís que no se considera el traslado por años ya en el mercado del mercado de las ciencias ¿cuál sería la actuación? no, esto es un supuesto basado en la experiencia digamos la ley del traslado del mercado de líneas y del nuevo ingreso de ganado que es el año 2006 o el año 2014 no sucede ganada el proyecto de transferencia marcada de líneas sobre la ciudad de Buenos Aires y el acuerdo de la nación y la provincia que la ciudad la provincia por ley y la acción no ratificada por ley que imponente no tiene valores y el año 2002 digo teniendo en cuenta que de 2002 a 2014 no sucedió lo que también pasó de 2001 a 2014 que siguió contaminando y no hubo ningún plan que no solamente no se ha tratado sino que hubo ningún plan para tener todas las consecuencias de que tienen tanto ahí este y a nosotros como creyentes de tal acumarnos yo siempre les voy a pedir les damos la cabeza que acá nosotros si no somos Ciudad de Buenos Aires somos santumachas nosotros como acumar nuestra preocupación es el ambiente digamos nuestra preocupación no es el tema económico etcétera nada entonces distribuir y creces es todo lo que nos preocupa especialmente es el sector de la comunidad lo que se va a hacer es hacer esa queda completamente sustentable después la Ciudad de la Nación definirán si lo tratan no lo tratan pero no es algo que nosotros la verdad es que hay un crédito de investigación de la Secretaría preparado para recibir aburrido y una cuenta provincial terminada y se hizo específicamente para esto pero es una decisión política y no es un plan me acuerdo un plan de eso y condiciones que se detallaron si eso más o menos digamos pero eso es un plan digo para el momento la Carta de la Nación no justamente la Carta de la Nación no tiene nada que ver desde la Carta de la Nación sin interés la Nación y la Nación y la Ciudad el señor el señor el señor es un terreno nacional la Ciudad de la Nación tiene un problema entre el ingreso de la Nación y la Ciudad de la Nación desde que hace hace muchos años tampoco es probable que no se está mal que no se está que no se está estamos esperando la Carta de la Nación y la Carta de la Nación y la Carta de la Nación y la Carta de la Nación se está lo que proponemos es una solución mientras esto se viene a la Carta de la Nación por eso y lo objejo eso para dividir la Comunicación y la Carta de la Nación a ver si estamos a acuerdo de esto nosotros por decir un tema de agenda que nos planteamos es priorizar cuáles son los temas que vamos a tomar nosotros ya en este tiempo el AFRA nos ha planteado varias veces en un ámbito de este tiempo la interesa hasta la Carta que es a voz para poder unirar a la Carta de la Nación pero nosotros no vamos a la Comunicación de la Nación dentro de la Nación no hay una que parte de este al lado y bien que se dé el tema de la Nación que se cuenta lo que estamos diciendo es si este tema lo vamos a aplicar en la agenda lo vamos a aprovechar en el proceso de la Nación estamos también diciendo que en este momento de desarrollar lo que estamos es de la Nación y por lo mínimo poder entender cómo se posiciona frente a la Nación que sea realizado y que está haciendo una solución y desde esta Nación a la otra información que como yo lo entiendo es posible para que se haya una solución que se pueda comparar nada más que en ese marco de un mundo bueno pero de todo no es así tampoco sino que intentadas las condiciones habiendo la solución política no lo que sabemos es que hay un terreno comprado y ahí intentadas las condiciones tienen que ver las condiciones tienen mucho más que ver con cuestiones económicas sociales que con cuestiones de infraestructura no es que el mercado de Liniens esté ahí porque no haya ningún lugar en el país donde poner sino que el mercado de Liniens está ahí porque es una centralidad económica también de una población de la cual uno es un día para el otro la decisión política lo que tiene que ver si sacamos el mercado de Liniens ahí si tenemos sido ocultas y sentidas por 32 hectáreas y eso es una cosa que está en la confianza entre todos el tema de cumplibilidad que acabo de hacer seriamente yo tuve la voz porque en el sur me tocó a mí la prueba del tema del trabajo y yo trabajé para la de San Vicente la ruta y el problema que yo aprendí es que después viví en el abasto y después la experiencia fue la voz que se aburra rompes una centralidad económica que la saca también era el plazo porque después era más que la instrucción de la villa es que ese barrio yo me acuerdo porque el ejercicio participativo de Matadero fue el más participativo de toda la ciudad de Buenos Aires se dividió en dos porque estaban en total y se quedan en el territorio que se fuera tuvo 1500 participantes cuando la media era de 300 a 350 vecinos por entonces digo hay una realidad que voy a tener que atender pero también me parece que está bueno manejar todas las variables yo creo que hay una situación clarita la verdad es que los últimos dos años hubo un momento incluso muy fuerte sobre todo en la edificación de la dual de la ciudad ¿se pasó con todo eso? ¿se pasó con todo eso? ¿se pasó con todo? ¿no está pasando inversión estatal? después se cortó el tema es que no, lo que digo que sí también ¿se pasó con todo eso? ahí está bueno no bueno la segunda sería que está bueno pensada digamos que o se sigue no rodando al infinito y no se hace nada o empezás a hacer algo al final de las condiciones para tu la edad ¿usted con internet? a mí me parece que desafío para nosotros interesante porque si nosotros estamos al mercado de líneas ya no se estaría haciendo para la convención de la ciudad sino que nosotros damos otra diversidad de actores de hecho tenemos llegado a los actores de territorio de santerio y desde ahí creo que se puede otro tipo de diálogo donde lo que pasa es que en las situaciones van o sea durante el tiempo se ha entrado también muy importante porque en este la medida que vos vas haciendo el público vas encontrando donde está la problemática a ese actor pesado también se le empiezan a aparecer otras cuestiones que lo van a hacer determinar digamos si lo está mencionando por tener un estado en el tipo de momento va a tener que evaluar bajo la obra bajo la obra en el medio o mejor porque ya creció la creación y el público en el momento que no lo ha dicho generalmente cuando lo ha dicho que era bueno si muchos sí si no también claro pero también una cosa nosotros también participamos en el momento no pero también hay mucha gente que ha hecho un proyecto alternativo que no es cuando se va y no pasa nada sino que ahí hay un centro portugal hay una 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 que se va se va en el cruce y otra que lo van para la comunidad que se repite en la identidad y hay un proyecto alternativo el distinto de y bueno y bueno Me pareció que es suficiente la propuesta del PRI que se va elaborando. El PRI tal como está, le vamos a dar dos años de caso, dos años en el cual lo que se va a implementar y ya lo va a seguir contaminando mucho. Pero además van a estar en norma, porque van a tener un primer probador, pero es un PRI que no va a desarrollar la contaminación. Y lo segundo es que esto, ustedes saben que no es lo mismo que inundarse con agua limpia y que inundarse con aguas sucias, también hace al otro. Y es que eso falta de conocimiento, que es falta de expresión sobre el renovado lineal. Cuando el prójimo por ahí entra en el soldati, que ya están los vecinos, digamos, disfrutando de la recuperación que hace el nado regulador, que hace el nado regulador efectivamente para las inundaciones, no solo de que nos inundamos mucho menos, sino lo sustancial, nos inundamos solamente 40 centímetros en algunos lugares de agua limpia. Dicieron, y fue la primera vez que nos inundamos un problema, porque la obra más importante fue el cocimiento del anillo del croacán, que sacó de las casas el agua sucia. Bueno, esto es. Vamos a pagar mucho bolsos, pero yo creo que este es un aporte que también va en el sentido de... Bueno, esto fue la estructura de estos momentos que ustedes van a recibir. Sí. Sí. Bueno, sí, bien. A través del compromiso, por supuesto, nosotros lo vamos a ver aquí para bajarlo. Porque ahora hay comunitarios que tenemos, vamos a ponerle aquí para que se lo pueda bajar, pero básicamente el estudio está ejecutado con esta metodología y con esta ley, ¿no? Bueno, acá se toma, aquí abrimos, en base a aquí, se hizo este análisis, el detalle se tiene todo en el documento, pero bueno, se tomaron, por ejemplo, los estudios que mandó este trabajo, digamos, lo hizo la gente de Colombia con toda la información que nosotros le dimos que tenía tanto el mar como la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, todas las muestras que le mandó Jaro de calidad de agua, todas las muestras de agua que hicieron el SILARIS, las tenemos para analizar. Se tomaron 100 casos internacionales entre mercados de hacienda de todo el mundo y, en gran medida, porque no existen mercados de esta magnitud en ciudades del mundo, realmente esto arcaico de tener esto en Argentina, pero sí, hay muchos casos similares de esto en el propio Estados Unidos por los feedlots, ¿no? porque la forma de... La formación del grado... Claro, pero tienen el mismo problema, que se trabajaron con muchos casos de las campas de SILARIS. Hubieron entrevistas, digamos, desde el presidente del AMPRA, con toda la gente de ACUMAR, una con el director de cooperaciones del mercado de líneas, este... y el coordinador de residuos del mercado, la gente visitó el mercado, además de que estuvieron haciendo una navegación por nosotros, por el río, por el SILARIS, por agua, por tierra, por el mercado... Tres tipos de cosas que se determinaron. Por un lado, lo que dice acá, nos manejó un suficiente de los eventos, al cual vamos a estar haciendo el día de hoy. La existencia de legislación, la parte de exposición entre las formadas contra otros. Por otro lado, básicamente, hay legislación, la legislación es la regulación de ACUMAR, sobre vuelco de fluentes, que no se cumple, y lo que dicen es falta, hay poca posibilidad, parecería, de hacer cumplir la legislación existente, y también analizaron el programa piloto, que hay una foto, una foto real de un programa piloto de LISTAR. Bueno, estos son los datos de volumen, desversado, y, bueno, ahí están las cuentas generadas, digamos, porque ellos llegan, que esto da 50 metros cúbicos de experimento por día, que se genera con los proyectos. y, por último, sí, están las cuentas generadas. ¿Están los proyectos con el promedio? Sí, es un promedio, es un promedio. Es de 10 mil, sí, es un promedio. Está por eso en el documento, es una síntesis, súper síntesis, de los análisis que ellos llegan. Y esto es, digamos, como el sistema general, digamos, que ellos están desarrollando en su trabajo. Por un lado tenemos lo que es el manejo de fluentes, que está dividido en tres partes. Por un lado, el tratamiento propio de los fluentes que va dentro del mismo mercado de viñez. Y otro que tiene que ver con el agua de lluvia, es como un plan para, digamos, mejorar el diseño. Exacto. Sí, para reutilizar, y después para controlar que el agua de lluvia no sea, digamos, también, digamos, un factor que lleve, que va limpiando los datos de la lluvia. Y por el otro lado, en parte del manejo de los experimentos, tenemos el compostaje y después la generación de energía a partir del biobás. Por último, el tipo de regulaciones o de normativa que tiene que haber. Por un lado, los criterios de calidad de agua, digamos que todo este proceso tiene que terminar cumpliendo los criterios de calidad de agua. Y otro tipo de normativa, por ejemplo, la necesidad de que se implementa compostaje que exista una norma con la calidad del compost que se produce. Para que ese compost, después de ser vendido o utilizado, digamos, pero que tenga cierta calidad. está aplicada. Bueno, ahí es, ellos, le vamos a ver un plano de mercado, están postando como es todo el sistema que ellos imaginan. Acá un tema importante para señalar, que es, que ellos creen que perfectamente, y esto ha hablado con la gente de operaciones del mercado de líneas, es posible reducir la superficie actual de operaciones del mercado de líneas. O sea, una de las cuestiones, claro, una de las cuestiones que tiene hoy el mercado de líneas es que cada uno de los correales están asignados a un consignatario, por ejemplo. Entonces, lo use o no lo use, ese consignatario por día tiene un correo asignado. Uno podría trabajar en un área cubierta y algunos corrales están al aire libre y otros corrales tienen techo. Uno podría reducir la operación a un lugar techado para evitar el tema de la lluvia, digamos, y controlar mejor el área donde se realiza el comercio, si los corrales, digamos, esto simplemente con un cartel uno supiera qué empresa que cocina con el terreno disponible. Es interesante, pero también básicamente está desaprovechada con el terreno, no es la mayoría. O sea, que el terreno va a hacer todas esas anomalías alcanzarían a un conservador de una salida sexual. ¿Hay parte que está en Cuchicada o en Cuchicada? No. ¿Hay? ¿Se está utilizando? Bueno, acá te decimos para hacer la pública. Sí, sí. Hay, hay, pero esto es ¿de acá? Sí, ¿de acá? ¿Podría decir el mercado con el mercado? Ah, ¿de aquella dos? Sí, de aquella dos, sí, pero nosotros tomando ya de la parte que es de mercado a mercado. y si no, sí, las acañas verdes que están a las laterales no las cuatro al horizontal, sino las cuatro que están en los laterales de la canalización del silales, serían todas destinadas a tratamiento de agua, con agua. No, por cierto, acá ven en este... Este es el espacio que se necesitaría para poner una planta de generación biodigotor. Exactamente. En esta área iría la laguna, digamos que ahora vamos a ver, una laguna de fertilización o de la planta de tratamiento de fluentes. Esto es, digamos, para la reutilización del agua, un sistema de tratamiento, ¿cómo se llama? De vegetales... Citroperinación. Citroperinación. Gran asustado. Exactamente. Y esto es básicamente la extensión de los techos para evitar que parte de la operación sea de aire libre y a... No, mejor que le enseñe a... Esta parte está techada y acá hay un plan de estacionamiento que se accede por esta rampa. Sí, nosotros hablamos con el director del mercado y le preguntamos si se techara... Si se completara el techado acá y acá, ¿entraría toda la actividad que está en el presentador? Sí, claro. Sí, espero que sí. Y es muy importante este detalle porque si todo esto es bajo parte cubierta, no tenemos ese problema de que se arrastre directo al fluvial y después tenemos que tratarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la parte de más tecnologías para revisar los cálculos y todo y ver si también demostradura de ciencia se volvía a parámetro. Y se podía hacer con esa agua también y acá los bebederos de los animales son un problema también, problemas de generar contaminación que está detectado tanto las superficies de árboles como las dispersiones de agumar básicamente se podría perfectamente mejorar todo el sistema de bebederos para recoger agua y colocarla en un área de hidroremediación en una zona que está devastada. En el tema de la prevención de contaminación por lluvias de las tormentas bueno, básicamente hay distintas recomendaciones que se hacen en todos los casos porque falta mucha capacitación al personal, ¿no? lo que nos decían la gente que lo que ellos vieron que es Mar de Gaucho digamos que era el arranco de los cepillos, hoy se marca, no se va en el mercado de esta manera que no hay ningún tipo de profesionalismo, de protocolo que seguir para la limpieza que se hace como, se mueve el primer lugar para el otro, por serrano no hipermedalizado así que únicamente para hacer bien todo este plan hay que tener a personas calificadas con la alimentación, las medidas de monitoreo, sino que sea en general esto es recuperar el agua de lluvia ahora que el agua de lluvia es un problema en el programa en relación al comportaje lo que nos decían es la propuesta de linda ahí se estaba empezando la propuesta de linda ustedes ven que ahí tienen un cartelito que van poniendo a la pila bueno, tal como está diseñado el proyecto, lo que ellos nos dicen el proyecto ahorita tiene los primeros problemas lo primero que no está hecha la capa aislante necesaria para evitar que la pila contamine el suelo lo segundo es que no se observa la existencia del personal técnico que sepa compostar no es importante solamente poner una pila de experimento ahí sino que el sistema de compostaje requiere un golpeo para una reacción requiere una incorporación de materia que vaya regulando la humedad para secar y para lo tanto esto requiere que se vaya midiendo permanentemente la temperatura bueno, un montón de cosas que yo ve que ahora lo que yo veía mantiene la capa aislante o se apina y cada tanto alguien va y le hace un golpeo manual y dijeron que con la magnitud que tiene el mercado hay que diseñar un sistema diferente donde el golpeo de esas sea para que claro digamos de mecánico no sé qué una persona hacer el tipo de volteo ahora no es el tema que yo creo que si no me olvidaba pero que me hacía unas cosas que dijeron es conjuntamente tener algún sistema de contención para el caso de lluvia que al lado de que se ha fechado y se me preocupa muchísimo porque cuando se va empezando una lluvia se va aprendiendo tiene que ser en un lugar rápido en un lugar que se va a conocer lo abierto en un lugar de esposa que se va a conocer que es que tiene que ser en un lugar futuro preparado y todo lo demás a mí lo que no me queda preguntar es ¿cuál es el que se va a conocer de la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cuando llueve por esas montañas que son de basura pasa y el agua filtra y se contamina se va a la napa no hay no hay no hay no hay eso se va a decir que se va a decir porque vos vas a ver que estás con tus talles están en un lugar y bueno no 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 con esa en general como si está el mar bien todo lo demás para lo demás de los experimentos, ¿no? Sí, aparte de que hay algo sentido. Lo que dijeron es que ellos no tenían un análisis de esa materia, para saber cómo se está comportando, pero habría que saber qué materia se está comportando. Por ejemplo, en el mercado de cierta, la mayoría de la población en mi casa, muchos trabajaban con INTA, con Progura, con Progura, todos lo que tenemos es en el material, y las causas son bastante buenas. No sé, yo estoy confiada en que si está INTA, va a salir el libro y el que está en el mercado. Sí, el tema es si INTA lo está implementando, porque tal vez como parece que ya está hecho, INTA le dio un proyecto al mercado de lineas, el que implementa ese proyecto al mercado de lineas, pero, de todos modos, la recomendación es, si se hace, está bien que se haga, pero hay otras cosas que el mundo hace, hay otras cosas que el mundo hace en materia como otra, que hay que asentarse, que ahí se use la visita. Claro, que ahí se use la visita. Que ellos, a lo mejor, no vio la impresión de que no se estaban ni haciendo pruebas de ese copo, no se estaban viendo humedantes, se estaban tomando tres humedantes, y que simplemente venía alguien, y si ellos vieron, tenían y le ponían un cartelito, digamos, ¿no? Digamos, un sistema de computación que ese hay. Y otro es, el volumen que se va a generar es tan grande que sería muy interesante generar algún programa de certificación de este producto, de ese compost para que sea atractivo, para poder, digamos, venderlo o... ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes hacer algunos a los millones que se van a poner a los millones de una ciudad que va a poner el grado, la colada? La ciudad tiene su propio proyecto de montaje a clases. Y la verdad es que dicen que la cantidad, la posibilidad de montar es muchísimo mayor a la que tienen de superficie verde para absorber ese compost. Claramente, digamos, el sentido común es que se puede producir más en una ciudad, en Metropolitano, en la mayoría de cemento, y que esto debería poder llevarse, inclusive en algún momento se había pensado en la lista de compost que nosotros teníamos, que sean los propios camiones cuando vuelven vacíos o que se lleven el compost para el campo, ¿no? Pero bueno, que eso tiene el sistema, saber qué vamos a hacer después con eso, en el proyecto de linda no está resuelto hoy, tal que yo estaba. ¿De ninguna manera? ¿Se le abre, se le abre y se le abre y se le abre basura? No, por eso no es esto, no es un interpervicio. Este, bueno, esto es una planta, digamos, una planta típica de un biodictor, que es un modelo tan en el gráfico de cómo funciona. Lo interesante del trabajo es que ellos tomaran el sistema tarifario eléctrico y de energía común de la Argentina y se les busca alguno de repago de una planta de este tipo con la tarifa actual y con una tarifa del mercado, digamos. No, con la tarifa actual, digamos, cualquier sistema de energías alternativas es absolutamente inviable porque, digamos, tardarían más en pagarse que la vida útil, digamos, de este tipo de directores, condensados para que se cambie casi 12 años y el recuado es 20, entonces, no tendría sentido. Ahora, con la tarifa normal, regular, digamos, porque todo lo que nos hicieron las energías alternativas de la Argentina es un proyecto real, ¿no?, salvo, como que financia algunas pocas cosas que financia, el artículo fundamental, finanza el modelo que tiene que hacer ahí en ese ámbito. Salvo condiciones muy particulares, no sirve esto, no es rentable. Ahora, con la tarifa normal, como la que rigen al resto de los países de la región, promedio, en cinco años, se recupera la inversión del biodigritor y tienen unas 400 manzanas, no me acuerdo de memoria el número de... ...manzanas, no, 400 casas, las que se pudieron comerciar. ...manzanas o 400 casas vecinas, se recupera la inversión de 10 años. Exacto. Ah, es más poca la presentación que lo que te dije, bueno. Sí, está bien. Sería... lo interesante, doctor, es la parte que nos contamos así larga, que es el trabajo. Lo que sí nosotros vamos a hacer es... ...para una comuna de la niña, yo ahora lo voy a tirar al ministerio, no lo voy a tirar a nada, digamos. Pero supongo que para febrero podremos tener ya un análisis interno de las distintas áreas que trabajan estos temas del gobierno a la ciudad, más allá de los aportes que van a sacar el sitio donde interese este trabajo. ¿Puedes volver atrás al cuadro sobre todas las áreas? Sí. ...de la relación a eso del verde y... Sí, y aparte... ...aparte de la propuesta... ...aparte de la propuesta del biogás y... ...de la... ...la reutilización de cómo... ...como macetas y demás. Sí, sí, sí. ¿Cómo explica la propuesta de la reutilización? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y... ...hay otra persona que... ...claro, la madre del grado... ...que explica la figura del grado, el grado de la sociedad ronina, Saludos. Desde el año 2002 hasta ahora está en híbrido la concesión de esta medicina, no soy ni renovada ni no renovada. En ese año hay un nuevo acuerdo que se firma donde hay ese cedro, la parte del terreno para la construcción de esta escuela, hay una serie de... Finalmente la Nación nunca le dio la posesión a la ciudad. Se firmió en los papeles, pero efectivamente la Nación jamás se dio el terreno, le dio la posesión de sus terrenos a la ciudad de Buenos Aires. Así que la situación jurídica para entenderlo es un terreno nacional que está explotado por un concesionario, que es una empresa privada, que tiene además una concesión vencida. Las autoridades de aplicación obviamente en materia ambiental son el ACUMAR, con autoridades prevalentes, por sobre todo, y con autoridades auxiliares de la Nación. Así que... No, ambiental. Sí, ambiental, de calidad animal, escena, hasta... ¿De quién depende de la caráctería de la economía del Ministerio de Educación? ¿Y la persona que está haciendo la representación del mercado? ¿La figura que tiene que intervistar? ¿Entonces que mycketcan mucho más en la W cleitt essas to terms? Sí, igual, con gas es que hay que E find a la mère de Buenos Aires. Es que hay que colonies en��� Benietas. En ciento, letztenбы, en la W cleittas,ài wasีc rounding our society. Rekenso que es que hay que hacer y que hay muchos secretos en la ciudad de Buenos Aires. A su vez está bien. ¿Hay un inherentimiento? Además hay un gremio hay que importa, todos los장adores enalgenianos. ahí es interesante porque en su momento este mercado, digamos, la Secretaría de Comercio Interior que venía en la época de Moreno, básicamente por el gremio, no porque tuviera competencia tenía una fuerte incidencia sobre el mercado lineal con la relación con el gremio porque es el mismo gremio que tiene el mercado central ahora mientras que el mercado central está, digamos, efectivo, tiene una instalación que todavía está y considerado como una ley de mercados prioritarios, yo solo lo estudié cuando estudiamos mercado central que la intervención en este caso no está interveniendo, digamos, cosas que podrían hacer perfectamente claramente, digamos, un problema que en la que necesitaría, pero, ¿sí? Sí, sí, cuando vos decís, perdón que recién llegué, cuando vos decís todo la parte cultural, la que es del Museo de los Corrales, que el gobierno de la ciudad la tiene como que es un museo de la ciudad, ¿cómo puede ser que sea de nación y sea de ciudad? Esa es una pregunta que te hago y la otra, el mercado de Hacienda de Liniers es 33% de cada uno ¿ya no es más? El mercado central, perdón, lo que vos estabas diciendo recién el mercado central tiene el 33% de cada uno ciudad, nación y provincia de Buenos Aires Sí, es así, pero central Claro, está bien Pero en cuanto, por eso digo, cuando dice todo el predio Es una discusión, pero de años en la ciudad, sobre quién eran los papeles, no sé qué porque es un estudio de título, no es fácil, digamos, el remontarse, pero finalmente podríamos considerar la decisión contraria, pero ha sido lo mejor para nosotros que se presentaron en la ciudad, pero efectivamente la nación compró al tema del casco de la estancia, que es donde está el museo, te lo afirmo que es del gobierno de la ciudad No, 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 es como una protección, es un elemento urbanístico como edificio Pero está en el listado de los museos, yo soy guía de tu hijo Está en el listado de los museos del gobierno de la ciudad Muchas gracias, pero en la Casa Rosario Lo que hay, digamos, del edificio y el contenido de edificio, del terreno, es nacional El hecho de la Flora de Matajero siempre quiso hacer actividades adentro, utilizarlo y... ¿Y no lo puede hacer? Nunca Yo lo que digo es que... porque yo soy distinto una cosita de esto al margen de esto es una de las inundaciones que se arreglan en un tiempo a este interés porque puede asegurarle un reservorio un reservorio de agua porque es un terreno que podría llegar a la explotación económica y que sea un reservorio hay que cuidar muchos cuidadores que no tienen hijos de reglas para que no se acercan cualquiera hay un poema de coleta de distribución no es donde serviría y hay un parque de niveles ellas hasta acá están mucho más bajos aquí hasta arriba o sea para que es inundación también que empezamos a tirar los diferentes a un litre lugares más altos de acá para ver esta de pie de plantel si se le quiere llegar a una internacional de doble uso o sea con la gente que lo contaminen pero en esa camicia lo utilizaron como pueden poner ahí lo hay que utilizar los lugares con otra forma que bien no estuvo en ningún momento digamos evaluado con el concepto de plan de recuperación de la contaminación aparte la cuota la cuota de reno es algo que me parece que no nos responde es algo que me parece que no nos responde es algo que no nos responde no, no nos conocemos no nos denuncia porque no se va a lo mejor tomamos la invitación para hablar de congurado porque además hay que ser conscientes de una cosa nosotros lo dijimos pero digamos yo sé que va a ser en esta mesa lo voy a tener que decir 500 veces que el tema excedente hídrico no es digamos la materia prioritaria de la humana entonces nosotros digamos no está nuestra hipótesis o sea nosotros en esta mesa por supuesto que podamos hablar no se escucha las propuestas y todo lo demás pero no somos el organismo para hablar de temas hídricos ¿no se puede ignorar? ¿qué es la inundación? pero no es digamos esa autoridad también el diseño hídrico es un problema ambiental que estamos en la zona no es una situación pero es generalmente un problema ambiental bueno justamente debería hablar lo que dijo Acumar respecto de eso Acumar fue dijo nosotros colaboramos pero en los temas hídricos las autoridades prevalentes son las autoridades locales esto es lo que dijo Acumar nosotros nos podemos sumar podemos discutir pero no decidimos sobre esto ¿qué tal? la dos secretarías me puso así de coordinación no pero verdad no pero la idea de votar ayer la idea de votar ayer sí también para los no estaría en un tipo de día en realidad para que nadie desconozca el tema escucha usted claro pero ese es el punto digamos a nosotros lo que es el foco de Acumar es que la inundación no sea de más digamos un factor propagador de la contaminación digamos y que en esta pieza vamos a tratar de más del frente lírico está claro pero no es la materia porque por eso nosotros no podríamos digamos sería raro que como Acumar se te presenta un trabajo donde el centro es un buen coche digamos hay que terminar de confirmar la necesidad de absorber la crisis zona de la ciudad yo ¿cuál es el producto de la crisis? ¿cuál es el producto de la crisis? ¿cuál es el producto de la crisis? ¿cuál es la cosa que produce todas las aguas sucias que la que hay pero no desuelve la contaminación entonces lo que buscamos nosotros que aparte de eso no está genial resolver la contaminación porque a mi edad no es aclarar el guardio si el este va a pasar pero no es tener fuerzas espectativas sino simplemente eso tenemos que dar claro yo no digo que es una mesa pero todo lo que puede no es una mesa en el marco va a tomar si lo que queremos es una mesa en el marco de la ciudad de Buenos Aires digamos un trabajo con la ciudad de Buenos Aires específicamente por eso hay que hacer otro grandeo digamos directamente al MDU y decir simplemente vamos a trabajar con la ciudad en el tema hídrico específicamente y además digamos ahí sí ya trabajaríamos como ciudad con el tema de ciudad porque cambiar porque también nosotros no podemos pensar y nosotros creo que o sea el problema está claro de que el año pasado fue claro el tema de la ciudad ambiental y eso está claro eso no soluciona el problema de la contaminación de la zona pero este avance que tuvimos desde este ámbito que nos pongamos nos permite interactuar con todo lo de nosotros nosotros nos interesa se ve que estuviera limpio se ve que tampoco estamos pero como está sucio esta boca y si estamos contaminados y eso es nuestro tema ese es nuestro tema entonces desde la atracción que nos podemos acumular ejercemos ese poder de poder ser la de la que venga la de la que venga y si hay que tocar el tema específicamente el eco será que realizamos por ahí pero vos lo podés vos podés inclusive pero pará lo que digo es que no intentamos algo intentamos lo que la vende el cuadrado no se la entendía la señorita lo que me dijo me dio los límites la formó por los límites pero eso no quiere decir que este 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 medianamente solucionaron el problema yo quiero que haya menos imputación pero que haya menos imputación no quito ya dije la reconversión de todos esos desechos que está genial como dice él no me lo tomo agua limpia me nago en agua limpia pero eso no quita de que la gente que está dentro de ese lugar donde tiene muebles donde tiene la vela donde tiene la barroma donde tiene un montón de cosas que la necesita y se le hace bolsa a todo ¿eh? hay que ver que tal que si ustedes me parece de que por el costadito que le puede darle por el costado del límite por la calle pegadita al límite puede sugerir algo puede hablar con el agente que tal Alberto nosotros ese tema lo tenemos dentro de la red y hay cuestiones que las vamos a poder canalizar dentro de la mesa de gestión hay reuniones donde vamos a convocar a la APRA o a Mayer que puede ser en el marco de la mesa no te he pedido una ayuda así y después no te he pedido pero no ahora ahora no te he pedido nada más no te estoy diciendo o vos sos responsable no vos sos responsable de determinada tierra no acá nosotros estamos trabajando juntos y se está pasando entre todos yo entiendo que la jurisdicción sobre los recursos cívicos es claramente leer las confecciones de la ciudad brutal y la ciudad brutal quien maneja los recursos cívicos son la jurisdicción claramente no tengo dudas pero creo claramente también que dentro de la madra con la cual esa semana está creada el marido dentro de la componente de la contaminación es claramente está la ruaca está el agua esta la agua está el agua está el agua está el agua se mata ruaca agua inversión ambiental el sexo cívico no 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 hay un plan hay un piso en el pisa está claramente un plan de lo traigo que lo muestra está claramente un plan que dice cómo se van a manejar los recursos hídricos en la cuenca y la responsabilidad es más no hay de otro es más por supuesto que la jurisdicción es de la la provincia y la ciudad pero la responsabilidad sobre el manejo de los recursos hídricos en una cuenca hídrica ¿qué cuenca es donde estamos? estamos en una cuenca hídrica las tres y cuatro porque tenemos que hacer manejo de los recursos hídricos y los excesos los defectos la contaminación el agua la cloaca todo esto tiene que pagar una cosa es la facultad de ordenar que la de la niega es una parte de determinar acciones en un montón de antidosis y otra cosa es que la humanidad y la autoridad no entiendan previamente y solamente manda decide ordena y norma en materia ambiental no manda decide y ordena en materia de obra de infraestructura de excedentes cívicos ¿cómo se llama el colectivo de la antigüedad? ¿cómo se llama el conjunto? ¿cómo se llaman los centros de salud ambiental? ¿se llama mejorar la calidad de vida de la gente? ¿cómo se llama las obras de la historia? ¿cómo se llama el colectivo de la parte de la izquierda? ¿no? O sea, hay dificultad que tenemos que organizarse porque en este caso nosotros tenemos problemas con limpulación ¿hacer o Tiene que ser el estudio del aritmio, también me sensatorio para ver cómo investigar la situación pero muy distinto de cómo se trabaja. El otro lo que me preocupa es que el sentido de guarda punta, que contamina más. O sea, es lo que pasa en el suelo. Yo creo que hay que tener claro eso, pero parece que en lugar de traccionar está mejor tener este ámbito, presentar a los actores. ¿Puedo tener malada que lo metemos acá dentro? Yo le sé. ¿Puedo tener malada que lo metemos acá? ¿Puedo tener malas? ¿Puedo tener malas? La verdad es que la red ALMA y M, no de la red ACUMAR, no de la mesa ACUMAR. No es ACUMAR, no es ACUMAR, no es ACUMAR. No es ACUMAR, no es ACUMAR, no es ACUMAR. No es ACUMAR. Digo que si nos tocara, no hay más, puede haber una transición. que si nos ponemos acá... ¿Nos vamos a hacer una propuesta para el MDU? No, sí. ¿Nos vamos a hacer una propuesta para el N.M.D.U.? ¿Qué es que es una propuesta para el N.M.D., no es ACUMAR? Es ACUMAR. Es ACUMAR. Claro, es ACUMAR. Si nosotros nos proponemos un juego, es una propuesta para el MDU, se nos tiene que barrar en el MDU, su plan beste plumeal, su proyecto de estructura plumeal y… ¿Cómo puntaba el concepto? Porque si yo decido en la ciudad levantar el nivel del diapero de la marcha de tierra, resulta que daño a la parte derecha. Lo mismo que si yo manejo mis servicios de recursos técnicos de la provincia de manera discriminada, no es un modifico. Por eso se maneja dentro de una autoridad. Por eso todo esto se modifica. De la gota que trajo hasta arriba del rey, lo modifica la ciudad a lo que trabaja. Lo cual es el manejo del recurso. Tiene que ser el tema de la autoridad pública. No puede ignorarse la cuestión pública. Pero la autoridad pública básicamente puede coordinar o no puede ordenar. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, cuando nosotros una propuesta, la propuesta ¿a quién es más efectiva darse? Al que se puede coordinar o al que le puede ordenar. Yo digo, como antes de coordinación, es un error de debate. Si no, directamente no lo hubiera muy informado. Lo que está claro es que lo que se decide no es una decisión que puede tomar, que puede tomar a robar. Que lo que se dice, hola. Quiero... Nosotros los conocidos que estamos... Si no me matan. Por encima del entendimiento, la comprensión donde estamos perdidos. Que tiramos un vaso de agua y se juntó. Por encima del todo. Estamos todos en el barco de marco. Estoy en un poso. Por encima del punto de montaje. No estaba en la casa. No estaba en la casa. La comprensión estaba libre. Ahora está en dos metros. Dos metros de pino. Y eso que está en cinco horas. Esto estaba en un bañado. Los bañados no nos llamaban. Y ahora está, había miles de camiones, miles de camiones, con siete, ocho, diez milanas de cita. En el mismo americano. En el barrio Saboré. Quedamos un poco... La banca es el igualdad. Claro que Alberto, Alberto, está claro eso. Ya lo venimos trabajando entre los medios. Pero... Pero... No, no, porque eso nos desplazamos que a diez minutos de la región. Entonces no tenemos que definir cómo cerramos el tiempo de la reunión. Sí. No. No, no. No podemos hablar de todos los temas. No, pero no quiero hablar de todos los temas. Yo lo que digo es que estas reuniones de abril sirven para saber estas cosas. ¿Quién tiene autoridad y quién no? Porque los vecinos, como te dice él, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de Medina. El otro día tuvimos una reunión con el IBC. Dice que los lugares entre edificios no son nuestros. Espera. No son nuestros. Pero vas y le decís a Isa, que a Dani te dice que no, porque es dominio de lo que era la condición de la vivienda. Nadie sabe quién es dueño del problema. Y estas reuniones sirven para que los distintos estratos, ya sea desde los vecinos hasta los que tienen que tener la responsabilidad, nos digan quién es el que tiene que actuar. Ella nos está diciendo que a Cuba no a Cuba. Bueno, entonces si a Cuba no, tiene que ser otro. Pero alguien tiene que hacerse cargo de estas cosas. Porque no son de los vecinos. Son lugares públicos, además. No, no son de los vecinos. No, no. Porque vos ven los participantes, hace un año y medio y en la red. Que venimos trabajando y llegamos a... Llegamos a la conclusión de que a CU MAR hay ciertas cosas que no era lo que nosotros pensábamos. alguien tiene que tener la responsabilidad de esto de lo que te está diciendo Pablo si arreglamos la margen derecha se estropea la margen izquierda si todos actuáramos en red va a ser lo menos catastrófico para el de la derecha o el de la izquierda pero todos tenemos que colaborar los que tienen que ver y los que no tienen que ver porque en algún momento se cambian quien tiene que ver y volvemos a querer no nos ubicamos sino en el ámbito que estamos construyendo estamos pesando comprendamos nosotros nosotros estamos en este momento en una instancia de fundar una mesa de gestión que vamos a ver la que está en una instancia preparatoria para que te auxilia y estamos definiendo los límites de esa mesa todas las circunvencias que va a tener como vamos a generar un expediente de presentación y si vamos a definir una agenda de trabajo porque no digamos no vamos no estamos tocando un tema ahora nos están haciendo una presentación informativa sobre un desarrollo que está haciendo el gobierno de la ciudad y nosotros como mesa de gestión tenemos que decidir si ese tema lo priorizamos y si lo priorizamos si definimos un programa o un plan de trabajo para ver como nos manejamos a mi me parece que es interesante el tema que hoy con el ámbito de la mesa de gestión nosotros tendríamos que ver como que actores son del mercado vinial a los cuales podríamos convocar y a los cuales podríamos hacer una propuesta donde se le sumaría una mirada más como lo que plantea Enrique si hay que tener en cuenta que ese plan incluya un reservorio que se incluya se ponga el tema de decisión como ese otro no importa no nos vamos a apoyarnos ahora en esas cuestiones pero sin mostrarle al mercado de vinieras que hay un ámbito como esta mesa de gestión que ya no es que dialoga con la nación o dialoga con la ciudad sino que hay un ámbito que ha logrado articular a la nación a la ciudad y a las organizaciones territoriales dentro de un ámbito de gestión reconocido que lo está acertando y lo está interpelando desde otro lugar me parece que en ese camino el desafío para todos los que estamos participando es interesante y creo que puede tener algunos beneficios porque hasta ahora de estos diálogos bilaterales del mercado de vinieras con nación del mercado de vinieras con ciudad y desconociendo a los vecinos en principio por falta de información porque esto lo estamos conociendo porque estamos en esta reunión pero hasta no teníamos un par de efectivos que estábamos manejando anteriormente entonces me parece que por ahí pasa la cuestión y después nosotros tenemos un dictado de 12 temas me parece que tenemos que establecer nosotros estamos haciendo un mapa de riesgo nos estamos ocupando solamente de la inundación desde un primer momento nuestra red se conformó sabiendo que iba a haber mientras tanto mientras se resuelve el problema de la inundación nosotros vamos a seguir inundando nos queremos mejorar la calidad de vida de la gente si sucede una inundación sin duda queremos que no inundamos más pero hay un camino y sabemos que estamos en una zona que es inundable y hay un montón de características que las estamos conociendo y que nos hacen entender de que esto no es una solución de un día para otro que surge en una reunión donde reclamemos a alguien que no es un problema que se tiene 100 años entonces no, pero bueno lo que yo quiero decir es lo que nos queda poco de tiempo es si vamos a priorizar algunos de los temas este tema para mí está claro que es un tema prioritario para todos para la red para el gobierno de la ciudad y para afumar yo por ejemplo lo de Mazaleo lo compré que es el que no me entiende lo compré me lo doñao con un metro sesenta metro ochenta con ambas ursas con ambas ursas con ambas ursas y yo quiero que las tu ambas ursas le hagan ellos no quiero la totalidad porque vengo un metro ochenta de que la que me sentí yo no aprieto yo no aprieto a tu capacidad de operación aprieto a tu humanidad demostra que son dos mil personas yo soy el francisco yo quiero que si yo me entiendo cuando mi me viera saca tres días y se saca por la de un para el mar para el mar para el mar para la de un para el mar porque me llego la pared una sola para el mar 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 ¿qué tiene señor de un trabajo? no, pero eso lo que quiero decir es que ellos se les puede pedir a salir no, no, no si estamos haciendo un abierto yo les pido yo les pido la pliega no, no, no y por el costo entonces estás equivocando pero escuchame estamos en un abierto donde se van a articular muchos contatos y alberto el ultimo que se ha de repente es que les ve yo que la mano de la a la memoria que le vio que es un deporte para que se le vio que es un deporte y para que se le vio que se le vio que es un deporte y todos lo que se le vio que es un deporte porque si es un deporte me perdió que yo me perdió porque nosotros tuvimos el 9 de octubre y el 4 de octubre pero todavía con esa tormenta que estaba esta, era enorme estábamos mirando todos por la cantada que ya daba para atacar con los sábados pero esto es una pregunta quiero agregar un tema nosotros en el transcurso del trabajo que venimos a tomar un año en este tema participamos de varias presentaciones de varios sobre algunos aportes de mitigación para el tema del área esta que es el área del barrio Migrañe el barrio Máñez y María había dicho alguna propuesta que no se expresó en la Baja Mundial la propuesta de María de dividir las aguas yo digo, podemos seguir trabajando como en la agenda nuestra porque son problemáticas de los vecinos y ver como esas obras pueden porque por ahí no pasó por el tema de la Baja Mundial a ver si se pueden incluir una cosa que quita la otra por eso estoy proponiendo yo quiero proponer que eso esté en la agenda yo quiero proponer que en la agenda de la de la MIGI como es esto pongamos avanzar sobre la solución de esta área que es un área con una problemática particular y que había avanzado alguna solución entonces yo propongo como un ponedlo dentro de la GESA de la MIGI el avanzar sobre la solución una pregunta específica en el barrio Nájera sobre esas dos inundaciones que se llevaron en una semana y de ahí surgió una situación de trabajo que era analizar el entorno hay un plan que está haciendo la OTN para que no para hacer un reservorio dentro de la OTN hay toda una planificación local del área Nájera que está dentro de la agenda de la red y nosotros acá la podemos informar se puede trabajar en algún momento podemos provocar el maillet pero de ahí a poner una ventanilla a reclamarle a las mismas personas la situación eso es estar ubicando no sé pero no importa no importa ya está entonces ahora vamos como cuando no hay ningún plan salís a golpear una puerta a pegar un grito a ver quién te da una mano y le pegás a cualquier lado te da esta presentación que hizo el presidente de Siria justamente a mí me llamó la atención porque marcó algunos términos y algunas distinciones que te ayudan a saber cómo están repartidas las incumbencias las responsabilidades del actor Estado ya sea de la ciudad o de la nación y ella habló por ejemplo de de coordinación y ordenamiento que son cosas que a mí nos interesa mucho si para nosotros están invitadas si lo del inicio y nos dimos cuenta de eso de la importancia de la acuma es muy importante que nosotros tengamos claro a ver cómo funciona acuma ¿verdad? y cuál es la diferencia entre acuma y el ACRA porque tienen distintos puntos de referencia y al mismo tiempo distintas responsabilidades entonces esto sirve sirve como decía Carla porque si no vos vas a colpear a cualquier lado y a pedir cualquier cosa en cualquier lado y eso te va a llevar a un camino mucho más largo nosotros permite como si estuviéramos haciendo la rectificación del DIH en esta reunión que nosotros hacemos donde recibimos toda esta información nos permite encontrar un camino más directo y que va a ser más positivo yo quiero decir eso que ella haga una apéndice si puede un comentario haga una digamos una pequeña idea tuya yo hago todo lo mismo que está diciendo no quito nada de lo que se hizo hoy eso tenemos de ver no de expresión nada de lo que se hizo hoy quiero agregar esto y además fijate que queda todo registrado todo lo que se ha ido diciendo estas expresiones en esta cuestión digamos de onda que hay de vibrando eso va siendo registrado eso va a lo que tiene una metodología donde intervienen tantos actores y con tanta libertad ¿viste? eso no es que no eso es el mismo enojo que te des vos en el parque avena ni más ni menos entonces vos cuando vos me miras a mi mirate vos es el mismo enojo en el tema de la vulnerabilidad de la red hidráulica etcétera o sea la red hidráulica dentro de todas las medidas complementarias a combinar con la red hidráulica estaba el avaluto de otras cosas esas otras cosas tienen actores concretos que no son ni acúmados o sea que son de la ciudad o de la nación eventualmente también y que lo que es interesante sería que nosotros a partir de ahora pudiéramos establecer una agenda de trabajo en cada uno de esos programas convocando a los actores que tienen incumbencia para poner en común para contarles que las cosas que estuvimos trabajando en conjunto con la comunidad y el edilmario y algunas otras especializaciones temáticas y entonces empezar a avanzar y ajustar porque defensa civil tiene cosas ya bastante avanzadas nosotros establecimos una serie de mecanismos en donde estarían involucrados porque además el vecino también puede tener un rol coordinado por defensa civil o en la emergencia que en el momento de la emergencia son ellos las claves de visibilidad o sea hay muchas cosas que nosotros necesitamos que sean hecho y que apuntan directamente a la mitigación y a la previsión que es bueno que a partir del momento en que sean es posible convocar a esos organismos tener una agenda de trabajo y así y armar grupos de trabajo entonces unos se juntarán con la persona que esté involucrada con basura otro con el tránsito para ver si se hace un gran alternativo de circulación de tránsito en el tema de la inundación y así sucesivamente con todas las temáticas que recorrimos entonces como ya se está terminando la reunión bueno sería bueno establecer cuando podemos armar alguna agenda de trabajo por temática específica porque después lo tenemos que volver a ajustar e integrarlo a la parte nosotros dentro de lo que es el mapa de riesgo tenemos que definir una agenda de tema y acá en la mesa de negocio podrá articular con las áreas específicas de gobierno las reuniones o un taller por ahí donde se toque para los temas eso se puede arreglar ese es un eje que nosotros lo tenemos priorizado por un correo porque lo estamos trabajando ahora el segundo tema que es la relación con el mercado de Liniers a mi me parece que tiene que estar priorizado lo que si hay que definir un plan como como ganamos esto si vamos a pensar nosotros avanzar con esta propuesta base enriquecerla con otras miradas ampliarla y de ahí convocar una reunión con el mercado de Liniers en el marco de la mesa de gestión esto se va a ir dando en paralelo lo vamos a estar haciendo trámites para que circule el expediente y tome un formato local por ahora esto está funcionando por voluntad de las partes entonces en ese camino mientras se va a toda la formalidad podemos avanzar con el tema de nota de riesgo y la articulación con la serie de gobierno de la ciudad con el tema de definir un programa en relación a la recuperación del empleado de Liniers donde la mesa de gestión participe de ese programa es una mirada más y hay otro tema bueno el tema de la inundación que nosotros lo también lo estamos tomando como red pero para lo cual necesitamos voluntades de trabajo concretas porque hay que esa nivelación y hay que sostener un espacio de trabajo en el cual los aportes técnicos que se hagan porque ese tema sí es netamente técnico está referido a una obra y en ese punto hay sí de SMDU del Ministerio de Desarrollo Uruguayo ¿se limita la obra que se está haciendo no es el marco de la mesa considerable cuando hay el tema de la obra que se está hablando es esta hipótesis de que el barrio Nájera quedó como una pileta aislada por las obras que se hicieron en el entorno que son la UTN la antigua de flores que levantó sus canchas que es un emprendimiento privado no sabemos si es un terreno los otros complejos habitacionales los otros complejos habitacionales todo eso genera un curso alrededor del barrio Nájera no solo es inunda sino que la mano se va quedan entonces es probable que esta hipótesis que tienen los vecinos se demuestre técnicamente para eso el Instituto de Desarrollo Urbano sería el área como Mayer no sé si Mayer me está tomando un interés no, pero el análisis de por qué el agua no se va del barrio Nájera ¿quién se confió? ¿cuál es el análisis? ¿el sistema mundial? 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 no lo dijo yo ¿el sistema mundial? claramente la inteligencia material ¿el sistema mundial? lo crítico ¿el sistema mundial? ¿el sistema mundial? lo criticaba en ese punto es que no hay que hacerlo durante y después no hay que hacerlo y después Hay que hacerlo antes el mantenimiento, no hay que esperar a que llueva. O que te digan que hay problemas meteorológicos y que vengan arreglando ese mismo día. Mario, la verdad es que el tema es la complicidad. Y ponte que los vecinos del terreno que se hicieron, Liga de Flores, quizás en Utene también, si son causados de retención de lo que sería un escurrimiento superficial de la zona del Nájar. O sea, si los vecinos, ¿quién sería el área para consultar? El tema es así. Todas las modificaciones que se hicieron, no una, sino un montón, han ido modificando el escurrimiento. Y esa es la realidad de hoy. Ahora la ciudad ha venido trabajando, y ustedes lo saben desde el principio, cuando se inició el tema este, y hoy en día tiene una solución prevista, y está buscando el financiamiento, y entonces ya oportunamente se van a decir, ese avance se va a dar a nivel, digamos, político, cuando los fondos y las posibilidades de financiamiento estén firmes. Pero que, entre tanto, la ciudad avanzó muchísimo con esas obras que fuimos discutiendo en su momento, y que hoy ya son prácticamente un proyecto definido. Pero, perdón, la palabra hipótesis que dice él, yo te preguntaría vos, ¿ves una hipótesis de los vecinos que quedamos en una olla? Es la realidad, no es una hipótesis. No, 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 que el Nájera quedó en una olla. No, más allá de que sea la obra del reservorio, que se va a hacer en el espejo, al lado soldático, la situación particular que se da en el barrio Nájera, que aparentemente todas las construcciones que están aguas abajo, generan una barrera, y si no es necesario una obra complementaria al reservorio, que por ahí se podría hacer previa. No, y que justamente el reservorio lo que hace es actuar sobre ese problema de que el barrio Nájera es una zona baja en una zona todo debajo. Eso es lo que hay, digamos, en la naturaleza, ¿sí? Porque, digamos, cuando se hicieron todas las zonas que se hicieron, pero no de ahora, que estoy hablando de hace muchísimos años, fue quedando esa zona que está por debajo de la cota normal de todas las zonas y que está por debajo de la cota de inundabilidad o de inundación, casi yo diría, no diría normal, pero digamos de una crecida, de una recurrencia de 5 a 10 años. Entonces, sobre eso se ha actuado, no soy yo quién para decir cuándo ni cómo se va a hacer eso, pero sí, ustedes lo fueron viendo, inclusive con los funcionarios de la ciudad, de un lado o del otro, y ahora la obra esa del indoamericano viene a suplir en su momento otra solución que se había pensado, que era una solución de bombeo, justamente porque no se podía sacar nada. Así que... A ver, si yo ayudo, Mario, ¿se podrá bajar al llano ese estudio técnico que hay de por qué el reservorio del indoamericano resuelve la situación del Nájera y Villa 6? Para que se pueda explicar a los vecinos, porque en principio la sensación del que vive es que estoy en una pileta, por más que haga un reservorio del otro lado de la barrera natural que hay, esto va a seguir siendo una pileta. ¿Cómo llega el agua de mi pileta? No, no, la pileta que se va a hacer más abajo. ¿Y la palangana más baja, para la palangana más alta? No, 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 no. Bueno, pero por eso, perdamos. Ahí está el palangana más bajo. Voy a tomar el cine Mario, voy a esperar. Sí, lo más está bien. Si se puede hacer un esquema para presentar en una reunión al lenguaje vecino de cómo va a funcionar ese reservorio me parece que eso lo podemos proponer lo único que ustedes tienen que saber es que son obras si no estamos hablando de financiamiento no son obras que se hacen no son obras que se hacen en un día para otro son obras que requieren fuerte financiamiento de tiempo para eso está el plan de prevención y mitigación para colaborar en el tiempo claro, exactamente hay otras acciones que son acciones no estructurales que son justamente para paliar eso y también algunas otras acciones estructurales de menor cuantía para ir paliando la situación dentro de la facultad dentro de la facultad por ejemplo habló dentro de la parte grave dentro de la facultad lo que decía Pablo por ejemplo es que hemos conformado un pequeño grupo donde más allá de la ciudad y de este proyecto que lo digo que es más abarcativo la universidad está tomando está tratando de que el agua que recibe o genera o perturba en su descubrimiento le dé un principio de solución ¿si? pero eso no soluciona toda la zona eso va a ayudar entonces la solución se piensa que son estas estas obras que van a demandar un tiempo pero que no es que se va a estudiar sino que ya está estudiando la parte técnica ese es el gran adelanto que yo creo que se produjo en este último año la parte técnica está toda la curva de nivel más que jueza la ciudad tiene la actualización de algunas cosas que algunos probados pero no sé si privados si tienen las curvas de nivel obviamente que son desde 1900 hasta ahora pero estas obras están hechas hasta la última actualización que es del año pasado es decir el año pasado hubo un equipo lo que pusimos en la agenda ser manejos y parte de este año cambió se trabajó con una con una campaña no con una campaña topográfica que quiere decir medir los niveles de de la zona que está actualizado por eso digo esto no es una no es una idea es decir en ese sentido se ha llevado adelante a caballo entre Maievo y y el ADU se ha llevado adelante un concepto que cumple además con todas las condiciones del sistema hídrico general también el sistema hídrico de la comar ¿por qué? porque como esto es parte de la cuenca y además porque entrega hacia un cauce que es el peachuelo que es mandatorio casi diría yo que si no tuviera el peachuelo a lo mejor no se inunda por eso así así de fácil digamos ¿no? porque tenemos ahí porque ¿por qué? porque es más la génesis de debajo lo vimos varias veces es justamente el peachuelo porque esto era parte del meán de los meán de los peachuelo era parte baja donde el Sildáñez descarga el peachuelo era un pantano una zona pantanosa lo hablamos pero no lo digo en profundidad fue una propuesta de Amílcar que viniera la gente de Aysa supuestamente el colector intercepta todo tiempo seco tiempo seco si intercepta vos decís el colector más margen izquierdo claro ¿cómo incide eso? no lo que vimos es que la intercepto ya el colector ya intercepta el Sildáñez por donde pasa porque justamente por lo que estabas mencionando recién la riachuelo en su crecida llega hasta ahí o sea se lo metería todo en el colector entonces el colector toma el Sildáñez a la altura de Eva Perón va en paralelo al Sildáñez hasta el colector y ahí recién o sea intercepta al Sildáñez a la altura de Eva Perón no por donde lo intercepta físicamente aclara que es en tiempo seco en tiempo seco pero justamente está en relación a lo que mencionabas recién que riachuelo en su máxima crecida tiene un nivel que llega hasta esta zona sí pero digamos conociendo un poco cómo se ha modificado el proyecto del colector margen izquierda que tiene ya hace muchos años y se ha ido actualizando la última actualización que es la que tiene AISA ahora antes iba más cerca del riachuelo pero lo que tenía que hacer era bombear el agua entonces el equipo técnico de AISA en su momento dijo ¿para qué vamos a poner esta acción de bombeo? si podemos ir a buscar entonces van a buscar ahí donde como vos decís en la vida de Eva Perón van a buscar una cota más alta para que en vez de bombear entre directamente pero ese es el tema ¿qué pasa? cuando hablamos de captar aguas de tiempo seco son aguas cuando no llueve es decir hoy no llueve lo que está pasando es mucha agua y sin embargo esa agua es de tiempo seco y esa agua que en realidad es la que nosotros estamos colectando en la obra que estamos haciendo en el soldati en el soldati lo que colectamos porque justamente o tenemos que esperar no sé cuántos años hasta que esté el colector o bien tenemos que hacer alguna adecuación porque no pasa por ahí entonces ¿qué hicimos? juntamos toda el agua en tiempo seco y no hacemos que no entre al lago como problema el colector no ayuda a la inundación no investiga la inundación eso tiene que quedar claro no el colector no lo que no lo que no lo que no ya no lo que no el colector margen izquierda lo único el único sentido que tiene en el aspecto digamos de de todos los arroyos que intercepta es el de mejorar la calidad del agua del riachuelo claro ¿por qué del riachuelo? porque lo que está evitando es que ese material de tiempo seco ese escurrimiento sucio porque es un escurrimiento que viene en tiempo seco cuando no llueve y es lo que están tirando las industrias porque no se pide lo que sea entonces eso en vez de que vaya al riachuelo eso va directamente a una planta aparte 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 se está haciendo el cargo de piches propios supongo que irá a la planta capital aparte se está haciendo el cargo de piches propios porque tiene tanto en arroyos como en pluviales un montón de piches de desborde de locales y esta es la solución que proponen para claro exactamente porque ellos mismos tienen un déficit que después lo van a ir mejorando con estas obras nuevas que están revistas justamente en Acumar y que no se han llevado adelante por problemas de financiamiento justamente es que tienen un déficit muy grande en todo lo que sea bombeo en todo lo que sea inclusive el emisario hacia el río que se va a hacer uno muy importante en la planta de Avellaneda en el sur entonces todo eso va a ayudar a que no se contaminen tanto el pecho una de las cosas que habíamos propuesto en un momento era uno de los temas que podemos tratar en una de estas reuniones es que venga la gente de AISA y nos explique porque la verdad que nosotros la mayor parte de las cosas que sabemos las tomamos de la página de AISA las tomamos de un expediente que hay en el MDU que tiene muchos años y que fue sujeto a variables que no conocemos y llegamos a conclusiones en base como esto de donde me está en base a verlo que está pero no a una explicación concreta que explique inclusive cómo funciona esta transición entonces creo que todos necesitamos que hay ¿cómo se cómo cambia el tiempo seco a tiempo y la base a esto que está diciendo yo quería hacer una propuesta metodológica porque nos hemos tocado varios puntos acá y entonces no vienen con lo que yo estaba pensando nosotros estos sitios de reuniones que son una al menos dos meses digamos no vamos a llegar a dar cuenta de semejante agenda como la que se viene viendo acá a mi me parece que tendríamos que de alguna manera de conseguir como grupos de trabajo pero más naturales que van a ir operando en el ciclo de una reunión a otra yo pienso por ejemplo lo siguiente este tema del mercado central el mercado de línea perdón el mercado de línea es un tema que un grupo de trabajo podría estar encabezado por acumar justamente donde se plantea cuál es el esquema cuál es el cuadro de la situación cuáles son los actores cuáles son las circunvencias cuál es digamos el dominio la cuestión dominial o la cuestión principal de cada uno en la resolución de ese conflicto ese problema el otro lo que planteaba Vivian de los actores que intervienen después en el evento de la inundación que digamos hay una serie de actores que tienen que intervenir en distintos aspectos ¿no? como ella dijo esos aspectos puntuales de defensa civil y la digamos la el albergue de la gente la corte la forestación todo eso digamos eso tiene que tenemos que hacer nosotros un grupo de trabajo más específico de lo que estamos haciendo entre el patadero con el patadero con alguna propuesta digamos de intervención hay otro 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 punto es este tema de la problemática de las tres palangales etcétera que sería bueno porque también sucede esto si nosotros hacemos tres o cuatro grupos de trabajo que estén avanzando en desenredar toda esta madera y poder mostrarla claramente en un esquema nosotros también la función que tenemos con vista a disminuir la vulnerabilidad es poder explicar esto a la gente poder vulgarizar este conocimiento más exacto que tenemos y decir a la gente mire esto funciona de esta manera el ATRA puede hacer el mapa de las incumbencias de los los organismos que específicamente están haciendo los trabajos que les competen como AISA o como la IBC o hay varios sectores que digamos la gente no tiene claro a donde llega la incumbencia de cada uno o quienes tienen que resolver qué problema y me parece que es una tarea que mejor podamos coordinar yo no tengo un problema en ponerme a disposición de hacer esa tarea pero desde la APRA no tenemos pleno conocimiento de todas las acciones que se hacen al respecto por ahí se puede coordinar pero podemos coordinar nosotros desde la UPCUMAR no hay ningún problema bueno porque de hecho eso hacemos coordinar intermediterialmente hacia un punto y después cambiaron uno a otro entonces a ver qué era pasado Pablo hizo un buen trabajo fue el primero que propuso desembaranear esta cuestión pero hace falta incluso para que no lleguen a la ventanilla se equivocará nosotros preferimos no ir a la ventanilla ir a la mesa del trabajo a la mesa de gestión justamente pero si el vecino un día quiere ir a la ventanilla tiene el derecho ¿verdad? y pero que vaya a la ventanilla correcto es muy bien actualizado como vecinos hablo por mí pero los vecinos también uno va a la ventanilla adecuada y lo que se siente es que el que te tiene que atender sabe menos y la verdad es volver a empezar porque si yo tengo un problema de dominio con los jardines de Nájera porque la comisión de la vivienda en su momento no nos cedió el IBC te dice no, no es nuestro es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público vas al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y te dice no, es el IBC entonces bueno, no en una de esas ¿por qué uno dice que las reuniones es el IBC? porque así conocemos todo y en todo bueno, en una de esas quizás además de tener el listado de actores de esta reunión hace falta tener el listado de las misiones y funciones de cada uno de los actores para que tengan claro qué es lo que hace a qué se dedica cada uno cuáles son las responsabilidades porque de esa manera se van a hacer ver dirigir a quien corresponda en el tema yo creo que sí para que los hicieran un listado yo claro yo si las discusiones le vamos a poder otro el mundo que hable del ministerio eso no va a ayudar para que sea un fin no podremos si, de los principales te van a decir bueno, ¿cuáles son las 100 preguntas en materia de incumente de actores involucrados y si nos respondemos ¿quién es responsable? por ejemplo una de las preguntas puede ser ¿quién es responsable del mantenimiento de las calles interiores de la ronda y concreta? yo no sé la respuesta pero lo que si no puedo comprometer es averiguar la respuesta de las calles interiores de trabajo y eso es lo que nos coincidieron bueno ahora es esa pregunta donde la promete y se la responde muy bien y en nuestro grupo de trabajo es una cosa fría y lo tocar con esos ojos como personas acá me al lado yo te voy a decir a la ronda con este conflicto como persona en la situación de esa crisis importante eso es lo que quiero en un gráfico va a haber entonces un procurador dibujante que bosqueje haga un boceto de cómo entender esta situación y verla graficada después se puede volantear incluso se pueden hacer reuniones especiales y entonces llegado el momento entre una reunión y otra de la mesa de gestión que será con asistencia de diverso de acuerdo a la responsabilidad con interés se harán reuniones intermedias en las cuales se podrán presentar estos productos y por ahí podemos generar reuniones con más actores digamos de la sociedad cuanto más actores haya aunque esos actores se crean que no tienen que ver con la inundación o con el sedante cuando se empiecen en el mismo y se van a dar cuenta que sí yo le quería decir a él siguieron los delibes de la nástera le planteamos el tema de la inundación y nos dijo que el tema de la inundación es más de ellos entonces yo le dije sí pero el dominio de nuestros partes es de ustedes y nosotros como vecinos no podemos hacer nada así que ustedes también son actores no, pero ahí porque es igual pero una cosa es que yo lo hago como vecina o como asociación de barrios ¿qué quiere decir? que lo invitamos y no quieren venir bueno, y otras que lo compuemos de la mesa y hay un paráquia de acá eso de los vecinos es otra cosa Iván Klein Iván Klein Iván Klein y vas a Bilbaso ¿te suenas a Vas a Bilbaso? por el que hay cuatro que se abren los ojos a Vas a Bilbaso un buen grupo da como que hay un gran trabajo a ver qué pasa con la gente un gran trabajo vamos a llamar así profesoriamente con el mercado de vinier que no se hace con eso que nos crea después el trabajo sobre el mapa del griego y las propuestas de intervención del mapa del griego después la tercera lo que podemos llamar un mapa más agregado un listado de decisiones y funciones de organismos específicos en el área de la población de la población que tiene inferencias directas organismo de interés y que tengan el dominio que es lo que nos pasa con el IBC tienen el dominio pero no saben lo que tienen que hacer bueno eso está en la misión de su función por eso y después pedido específico a la UPN con respecto a una posibilidad de presentar una gráfica didáctica la situación del ángel en relación y habría un quinto tema que lo habíamos realizado la otra vez que le he dejado bastante avanzado porque es el tema de las infografías sobre la traza del arroyo un proyecto que tiene un gran valor de lo significativo de lo que puede ser como un impacto en relación de la información de crear conciencia en el vecino de que estamos en una zona donde está pasando un arroyo que el vecino lo desconoce hay muy poca información sobre cómo es el tomamiento sobre estas problemáticas medioambientales y asumir lo que hemos pensado acompañarlo con un plan potencial de la ciudad unitaria con otros programas que están desarrollando desarrollándose para lo cual esto venía impulsado por la escuela del barrio porque ya no venía el trabajo de los chicos ya se había presentado y está bastante avanzado eso que decís es lo que se pierde porque el que decís llamarlo arroyo es el vecino viejo la gente joven le dice el nombre de la calle porque no lo ve entonces al perder ese vecino viejo que es el que te cuenta la historia se va perdiendo también la nación de por donde pasa este proyecto tiene un tema relacionado con la señora que era por el permiso que debemos conseguir ahí lo que nos vamos a ver es que casi no sabemos colaborar digamos en la ciudad en la ciudad habíamos cuidado que necesitábamos tener una mitad de donde tenían eso porque así también la idea del mar está la otra por eso lo que me quedaría es eso definir cuando sería la próxima reunión ya está la presentación que se encarga Pablo está definido el texto nosotros nos encargamos del alta y esa la circula nuevamente y la circulamos por esta vez otra vez con este acto de los asistentes no podemos presentar si en la acta de su mamá no si en este acto no lo que se presenta es la nota lo que hizo a Luciana lo único que cambia es el encabezado que va al sol es la parte que se le sienta pues no va a ser marzo es la fina si no hay que decir y marzo la reunión la hacemos segunda quincena de febrero si segunda quincena de febrero yo me voy yo me voy yo me voy bueno no contaremos con ti porque me decís que 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 me decís el tercer jueves de febrero es el macán entonces el tercer día día 19 de febrero de 17 a 19 acá 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 tengo bueno están todos invitados a una sala a 100 metros 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 divididos en el movimiento y